Música Epa, seguimos con mucho más de Viva la Mañana, hoy celebrando la vida, que guapa estás hoy, ¿verdad? Gracias, gracias, igualmente, no, no lo dije por eso, muchas gracias, nos dan piropos a nosotros y a ustedes no, 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 si nos dan pero no tanto Pero no tanto como a nosotras, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, qué guapo No, no, nos dan, gracias Muchas gracias Celebremos la vida mejor los compañeros Música Que los compras feliz, que los compras feliz Tioso Festival de Loroco para celebrar con los compañeros del día de hoy, Rolando Manuel Ovando, Hugo Villatoro, Margaret Rosario Arevalo y Diego José Osorio También Eduardo Rafael Montenegro, Justina Larcón, Carla Patricia Gramajo y María Teresa de Vargas Felicidades también para Jorge Eduardo Gordillo, Samuel de Jesús Martínez, José Fernando Calderón, Eduardo Raúl Calvillo y Santiago Enrique Y vienen los saludos especialitos, venga, para los gemelos Marlon Gerardo y Jorge Mario y Yescas Martínez, están cumpliendo así, mira Así, mira, así, mira, once Le saluda su familia con todo cariño, ya están grandes, muchachos Tenemos otro saludito especial también con fotografía para Fabián Real en Colombia ¡Hícoles! Un besote hasta Colombia Un saludito para ella, Pase Marce y Pati le extrañan y desean que haya pasado un feliz cumpleaños que Dios les bendiga, se la pasen bacano Marce y Pati le extrañan y desean que le haya pasado un feliz cumpleaños que Dios les bendiga y se la pasen bien bacano Bacano, Dionil Y que se coma una bandeja paisa y algo bien rico, un agua ardientico bien rico Un agua ardientico así, bien rico, bien rico Y bueno, tenemos también saludos para quien, a ver, ¿hay alguien ahí más? ¿tú alcanzas a ver lo que dice ahí? Dice Rosa Cueva, le saludan sus tres hijos y su esposo Tono, que la aman muchísimo También el día de ayer teníamos un saludito Ah, es que la mujer de Tonito, había que quedar bien Ah, es que sí le van a dar de cenar Hoy sí, hoy sí, hoy sí, no va a dormir en el baño Y el día de ayer tenemos que mencionar que nuestra Berito cumplió años Nuestra Berito de Monroy, nuestra peinadora estrella y maquillista acá de tiempo completo Tiempo completo Verito, la queremos, la admiramos, le reconocemos su trabajo todos los días y sus detalles Un besote y un abrazo Como nos consiente, feliz cumpleaños Y otro saludo especial también para la gente que es parte del equipo Susana Rivera, directora de AMA, Amigos de los Animales, también estaba cumpliendo años hoy Ella, Vero, fue ayer, Susana es hoy Susana es hoy, así que para todos ellos un abrazo y un besote ¿Les cantamos? Sí Sí, venga Eso es Y viva la mañana, te deseamos Que pases un feliz cumpleaños Toda Guatemala que canta esta mañana Que pases un feliz cumpleaños Y viva la mañana, viva la mañana Viva porque es tu cumpleaños Salud, dinero, amor y mucha pizza Bendiciones Bueno, hasta con efectos especiales hoy Bueno, pues yo te cuento que el día de hoy damos inicio a un nuevo segmento llamado El Versus Pues nos reunimos con Herbert Menzel Donde queremos probar ciertas teorías Las mujeres somos mejor para la mayoría de cosas o los hombres ¿Qué distintas habilidades o qué distintas habilidades tenemos cada uno de nosotros y es por eso que hoy damos inicio a El Versus Veamos Amigos de la mañana, el día de hoy damos inicio y la bienvenida a un nuevo segmento llamado El Versus ¿Y en qué consiste? Bueno y es que en este segmento vamos a poder observar cuáles son las habilidades de los hombres y de las mujeres y vamos a definir diferentes cualidades que tienen cada uno A ver, ¿quiénes son mejores? ¿Los hombres o las mujeres? O de repente tienen las mismas habilidades pero el día de hoy nuestro reto va a ser cómo dibujar ¿Quién creen que va a ganar Lorraine o voy a ganar yo? ¿Qué dicen? Yo Yo voy a ganar Lorraine Así que vamos a conocer un poquito a todas las personas que se vinieron a participar a este nuevo segmento Bueno amigos y nosotros tenemos ya a nuestro primer participante, él es Eduardo Eduardo te voy a pedir por favor que nos dibujes un animal y estamos hablando de un perro Por favor, a la cuenta de tres, uno, dos, tres Dibuja muy bonito Perfecto, bueno tenemos nosotros ya el perro terminado, vamos a ver, pueden ver ustedes ahí en casita, júzgalo usted para mí Yo creo que hizo muy, 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 muy buen trabajo Felicidades Eduardo, muchísimas gracias por participar Y ahora es el turno de las mujeres, tengo a Patti, Patti ¿se anima a dibujar un perrito? Bueno Rémoslo pues Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Patti, muy bien, miren este dibujo Muy bien, las mujeres están dibujando bien entonces Muy bien, vamos a ver cómo se indican de tu gusto, muchas gracias Patti Y ahora me encuentro con Michelle Michelle, ¿qué te parece si te animas a dibujarnos una brujita? Ok, estamos en el mes de octubre Me siento que sos filas para dibujar Bueno, vamos a ver Muy bien, Michelle Muy bien, miren esta brujita ¿Cómo la ven ustedes en casita? ¿Cómo la ven en el set? ¿Les gusta la brujita? ¿No les gusta? ¿Cómo la ven? Yo la veo muy bien La verdad está muy bien, muchas gracias Michelle por habernos aquí Ustedes en casita cocina, yo creo que como un duende Yo lo veo como una brujita muerta o un duende Bueno, no sé, vamos a ver qué pasa con los hombres Vamos a ver qué tal lo hacen los hombres Bueno, y tenemos a nuestro segundo participante representando a los hombres para ver qué dibujan más hombres sus mujeres. Carlos, le voy a pedir que por favor le dibujen una brujita porque está desde el día de Halloween, desde octubre, a ver Bueno, amigos vean por favor el dibujo que hizo Carlos vean el dibujo por favor que hizo Carlos, le hizo literalmente el paisaje está de Halloween la brujita con sus detalles de las cobras como así está de Muy bien, Carlos, hizo un excelente trabajo en representación de los hombres muy bien, a ver Muy bien, gracias Y seguimos en el Versus para ver quiénes dibujan mejor si los hombres o las mujeres y hoy me encuentro con Ana para ver si nos puede dibujar un pollito ¿Te parece? Bueno, perfecto, entrémosle pues Muy bien, muy bien ¡Estamos muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Tenemos nuestro pollo! ¡Qué lindo nuestro pollo! ¡Qué lindo nuestro pollo! ¡Muchas gracias, Ana! ¡Gracias, Ana! Amigos, y ahora estamos con nuestro tercer concursante Gabriel vamos a ver si él realmente puede dibujar puede dibujar con un pollo vamos a ver qué tal dibuja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gabriela! Por favor, vamos a hacerlo ¡Muy bien! ¡Ese es el pollo que dibujó Gabriela! ¿Lo opinan ustedes en casa? Yo creo... Yo creo que las mujeres ¡La gran Lorraine no puede ser! Pero ya vimos que los hombres realmente tienen habilidad para dibujar y que los hombres hasta el momento ganamos el reto ¡Ahora es nuestro turno! Nosotros vamos a buscar el desempate porque ahorita estamos empatados ¡Hay empate! Los tres dibujos fueron los mejores pero va, tenemos el reto de nosotras y yo quiero decirle a Lorraine que yo creo que dibujé un león ¿Te parece? ¿Un león perfecto? Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho Lorraine! ¡Muy bien! ¡Es un león muy bonito! ¡Es el mejor león que ustedes han visto en su viaje! Yo creo que me dejé manipular la verdad porque Lorraine me dijo a mí que la pusiera a dibujar un león entonces seguro sabía cómo dibujarlo Ahora le toca a Gerber vamos a ver qué tal dibuja él si sale en tanta defensa de los hombres de que saben dibujar me ha gustado el león ¡Muy bien! 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 Esperemos que se hayan portado bien el fin de semana para ver si les convidamos o no les tengo una trivia ya vemos que Lorraine estaba poniendo así a prueba la capacidad de hombres y mujeres y aquí también va a ser igual igual, igual yo les voy tirando así características y ustedes me dicen qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo les digo hamburguesas de verdad ¡Del Puente! 100% carne de rey ¡Del Puente! bueno mira imagínense se me están adelantando ingredientes frescos ¡Del Puente! ¡Del Puente! comida preparada en el momento y un ambiente familiar para ir a disfrutar con toda la familia ¡Del Puente! ¡Del Puente! ¡Miren lo que tenemos por acá! ¡Un aplauso para la hamburguesa del Puente! que está aquí en Viva La Mañana y en Guatevisión con estas delicias que yo creo que todos los guatemaltecos hemos probado y si no, no sé qué está esperando porque realmente son ingredientes de la más alta calidad 100% carne de res ingredientes siempre frescos y sí, ambiente para ir a sentarse allí a comer junto a toda la familia ¡Ay! es que la carne es espectacular realmente o sea, una hamburguesa creo yo que el secreto es la carne ¿Verdad? Es la carnita y aquí obviamente se esmeran en darnos lo mejor la carne de pullazo cuando uno prueba esa hamburguesa de pullazo es deliciosa con los otros ingredientes con los honguitos con las cebollitas caramelizadas con el tocinito ¡Ay! realmente es que son espectaculares y tenemos aquí a Maynor esta mañana que nos está preparando nuestras propias hamburguesas Maynor ¿Cuál es el secreto? ¿Se podrá decir el secreto del puente? La carne La carne La carne la carne y la manera bueno porque sí todos los trabajadores de ahí se esmeran en darle a todos el mejor producto y que cuando esa hamburguesa salga llegue fresquita calientita recién de la parrilla ¡Qué rico! para que nosotros la podamos disfrutar y es que aparte de eso aparte de vivir esa experiencia porque es una experiencia ir a comer a del puente uno llega y lo tratan bien desde que uno entra con sonrisa oreja a oreja uno se siente bien atendido son muy amables el lugar es bien limpio las verduras los vegetales todo es bastante fresco el pan es suavecito y rico y la carne de verdad es lo que hace que estas hamburguesas sean lo mejor de lo mejor así que por eso es que usted cada vez que nos decía eso sabíamos que era del puente por supuesto y mire aquí las estamos cocinando al momento así que las vamos a estar comiendo calentitas y deliciosas y si usted también quiere disfrutar de estas hamburguesas si hamburguesas del puente tiene hoy una promoción para todos ustedes ¿Cuál? con atención tienen que mandar un mensajito con su nombre al cincuenta y cinco cincuenta noventa y nueve noventa y cinco ahí aparece en pantalla su nombre al cincuenta y cinco cincuenta noventa y nueve noventa y cinco para poder ganar menús así de fácil apunten ese número y manden en estos momentos un mensaje ponen su nombre su nombre y su número ya lo van a estar contactando y además los puede seguir en las redes sociales en facebook están como del puente hamburguesas también están en twitter en instagram como arroba del puente gente participen porque son menús para disfrutar con toda la familia aquí ya tenemos algunos menús para que disfrutemos con la familia de vida de la mañana venga Lorraine y Ale que andaban pidiendo que ellos también gracias por estas hamburguesitas gracias que rico las papitas eso también verdad las papitas de cebolla y todos los acompañantes y tienen unas hamburguesas bellísimas para los peques también verdad el menú infantil espectacular cabal para los chiquititos así es que lo podemos disfrutar todos en yo con su permiso yo también y pueden también comprar sus tortitas si las quieren hacer en casa en fin hay muchas opciones pero ahorita creo que nos vamos a ir a una pausita para poder disfrutar de esta hamburguesa tranquilamente gracias Mayno pero hay que seguir haciendo para toda la producción de aquí todos quieren así que buen provecho gracias rico gracias